La Feria Yucatán Ishmacuil 2017 presentará varias innovaciones y reubicaciones durante esta edición. Una de las modificaciones es la reubicación del Parque Interactivo, que ahora funcionará como un espacio denominado Mi Ranchito. El área que funcionaba como un mariposario ahora exhibe más de 10 especies de peces, entre los japoneses comunes espadas molis, carpa, cabeza de león, entre otras, además de langostas. La empresa que habilitó este espacio con especies anualmente genera aproximadamente un millón de peces para el mercado local. El Parque Interactivo ahora está ubicado en el Parque Acuático, al igual que el aviario y mariposario. En Mi Ranchito también se expone una muestra de plantas medicinales. El espacio de la granja ahora contará con cerditos pelones, un par de avestruces pequeñas, un par de avestruces adultas, conejos, cebras, entre otros. También se tiene un espacio para la exhibición y venta de pavos reales. Esperan que Mi Ranchito sea visitado principalmente por los más pequeños visitantes, con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.